¿Sabes lo que es la trata de personas? No, no me han hablado. Sí, pero no, más o menos me han hablado. En mi colegio nunca hemos tocado ese tema. La trata de personas es, por ejemplo, cuando a alguien con engaños les ofrecen trabajo, pueden hacer para ejercer la prostitución o otros trabajos inhumanos. En el Perú, más de 700 niñas, niños y adolescentes como tú, fueron secuestrados con engaños y llevados lejos de sus casas para hacerlos trabajar como esclavos, quitándoles sus identidades sin pago, en riesgo y sin libertad. Eso se llama trata de personas. El problema de la trata es que se constituye en la esclavitud del siglo XXI. Personas son captadas, trasladadas, bajo amenaza o coacción, con fines de explotación sexual comercial, con fines de explotación laboral. Yo opino que es injusto que a otras personas le obliguen a trabajar. Que no debe ver eso porque la gente piensa que va a trabajar y la cura va a trabajar porque no le dan nada de comida, de dinero. Yo creo que eso no se debe de permitir acá, que todas las personas sean libres. La trata de personas tiene diferentes formas. Es explotación laboral, explotación sexual, tráfico de órganos, reclutamiento en ejércitos, mendicidad, entre otros. En el mundo hay aproximadamente 4 millones de víctimas de trata. Y en el Perú, según la policía, se calcula que desde el 2004 hasta el 2011, más de 1.800 personas sufren de trata, pero solo se denunciaron en ese periodo 583 casos. Solo en el 2011, 743 víctimas fueron no adultos y de ellos, 9 de cada 10 son mujeres. Digamos que las cifras son muy altas, principalmente porque involucra a adolescentes, mujeres, que son víctimas de trata. Vienen siendo traídas de la selva, acá a Lima, para que trabajen, no sé, como prostitutas y todo eso, les obligan. La víctima de trata siempre va a estar amenazada, digamos, no sé, si tú hablas te va a pasar esto, si tú cuentas te puede pasar lo otro, o sea, entonces es importante considerar el miedo, los temores que tiene la víctima. Las maltratan, las golpean y a veces hasta las asesinan. Es importante que los chicos sepan que la trata de personas opera, digamos, de una manera bastante disimulada, digamos, las personas que están dentro de la red de trata, al adolescente se van a presentar como alguien amigable, alguien amistoso, que le ofrece ayuda, que le ofrece oportunidades de superarse, oportunidades de ganar algún dinero. Esa es la forma como la trata se va a presentar a ellos, digamos, de una manera maquillada. Y estas personas pueden estar en toda la internet y ofrecerte grandes posibilidades de trabajo ahora que estás de vacaciones, o colocar anuncios en los periódicos. A veces chateamos, a veces nos comunicamos del Facebook, ¿no? Y no siempre nos comunicamos con una persona conocida. Muchas veces nos invitan y no debemos acceder. Tenemos que consultar a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestra familia más cercana, de cosas que de repente ustedes puedan advertir que sea extraño. Si tienes miedo de denunciar, de buscar a alguien, lo primero que puedes hacer es llamar al teléfono ANAR. Llaman al 0800-222-10 y podrían conversar con nosotros. Trabajamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Terminemos también la línea en quecho y que el tema de la trata debe denunciarse frontalmente para que todos y todas podamos combatirla. Que se dé información a los niños en los colegios acerca de la trata de personas. Una recomendación a los profesores sería, por ejemplo, que traten esos temas, informes a sus alumnos sobre la trata de personas, que es muy importante. Lima y Madre de Dios son lugares con más no adultos que sufren de trata. Hasta allí llegan niñas, niños y adolescentes desde otras ciudades del Perú para trabajar, por ejemplo, en minería informal, prostitución, como mendigos y otros. El Estado, desgraciadamente, en zonas como Madre de Dios, tiene poca presencia. Entonces es ahí donde servicios como el nuestro, como el teléfono ANAR, el 0800-222-10, se constituye un excelente aliado para las víctimas de trata, para que puedan llamar y poder solicitar ayuda. Denuncien el hecho, denuncienlo o comuniquen al primer policía o tenemos nosotros una línea gratuita contra la trata de personas, la 0800-232-32, es una línea gratuita. Llamen a ese número y nosotros los vamos a asesorar, los vamos a orientar. La lucha contra la trata de niñas, niñas y adolescentes tiene que tener el apoyo de todos, pero es fundamental que tú también te pongas las pilas y estés atento para no dejarte convencer por cualquier extraño. Cuídate y sin miedo ni roche, denuncia. Para esto, la educación es una base primordial, es lo primero que el Estado debe tener en cuenta.